La diputada federal Karina Barón calificó como grave la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual permite que las Fuerzas Armadas de México realicen tareas de seguridad pública en las entidades. Señaló que en Oaxaca, al ser una entidad con constantes movilizaciones sociales, existen riesgos de actos de represión, por lo que aseguró la fracción parlamentaria de Morena del Congreso de la Unión promoverá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean los ministros quienes decidan el final de la ley. Karina Barón mencionó que la aprobación de la ley en el Senado de la República representa un tema grave para la seguridad en general, ya que dijo es una ley anticonstitucional en contra de los tratados firmados por la misma Presidencia de la República. Destacó que la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se habían pronunciado en contra de dicha ley, la cual creó una psicosis en las entidades federativas. Destacó que lo más grave es no haber tomado en cuenta la participación de los ciudadanos, así como de las organizaciones sociales, ya que dijo el Ejército Mexicano y la Marina deben estar para proteger a la nación. Finalmente acusó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de buscar deslindarse de sus malas acciones a través de una nueva ley de seguridad que reprime a los ciudadanos. No, es gravísimo. Esa ley es anticonstitucional, va en contra de los derechos humanos, es una ley que va en contra hasta de los tratados que México como país ha firmado, en contra de los avances que como país hemos logrado desde el 2010 y desde luego que la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos así no los están diciendo públicamente. Es grave que los legisladores del partido oficial del presidente de la República no hayan tomado en cuenta la sociedad civil, no hayan escuchado a organizaciones de la sociedad civil y no hayan detenido esta militarización del Estado Mexicano. El Ejército y la Marina están para proteger a la nación, a nuestra patria, no para hacer cuestiones de seguridad interior. Hacer cuestiones funciones de seguridad interior están las policías al mando del presidente de la República con una política pública fallida que nos tiene a todos los mexicanos padeciendo todos los días la inseguridad. Y el señor quiere tapar esta responsabilidad mandando al Ejército a la calle, a la Marina, hacer funciones que no son propias, que internamente ellos mismos no están de acuerdo, no los han dicho y que está desvirtuando y lavándose las manos de algo que él está haciendo mal en nuestro país. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.